¡Hola amigos de Esencia Cultural! ¿Cómo están? Hoy estaremos hablando de la historia de la danza yamerada, que es considerada una de las danzas más antiguas de Bolivia, ya que pertenece en sus orígenes a la cultura aymara. ¡Veamos! Al ser la danza una de las actividades más antiguas de la humanidad, todo hace suponer que la yamerada nació con el mismo pastoreo. Por lo expuesto se deduce que la yamerada es una de las danzas más antiguas del mundo andino, como sucede en otras danzas. Su origen e interpretación no están plenamente precisados, existen varias versiones al respecto. El nombre original de esta danza es Karwani, y proviene del idioma aymara. Tiene vinculación directa con los angénidos, en general, y en el hombre andino como pastor y protector. La yamerada es considerada una fuente de transporte, alimentación y abrigo. Por este motivo es conmemorada en expresiones artísticas, pinturas y esculturas. La yamerada trata de imitar al pastoreo de la llama, que es una actividad diaria del hombre andino, y ritualiza a los danzantes mediante la actividad del arriero, con su elegancia y signos de poder que posee su vestimenta. Los danzantes cubren su cabeza con una montera cuadrada hecha de paño y bordeada de flecaduras. Ambos calzan sus pies con abarcas rústicas fabricadas de cuero duro. Llevan una onda en la mano derecha, elemento fundamental en la coreografía para la simulación del arriero. El hombre lleva camisa de lana o seda, el pantalón de valleta poco más abajo de las rodillas, calcetas, abarcas, un aguayo de colores amarrado sobre el pecho, y una soga enroscada que cruza el cuerpo, en sentido contrario que el aguayo. La mujer lleva una o más polleras anchas y largas, debajo de las polleras una o más mancanchas de género blanco, blusa sobre ella un aguayo cruzado a la manera de vestimenta que usan los campesinos en el día de la fiesta. En la danza se simboliza al arriero andino, sencillo con significativo atuendo, insurge una coreografía de vistosas figuras con ritmo muy alegre y ágil. Tiene como símbolo de arma de guerra la onda. La danza servía para pedir a los dioses protección para los viajeros con caravanas de llamas, parte fundamental de la coreografía y vestimenta. La mayor parte de los pasos incluyen el movimiento de la onda simulando el arreo de las llamas o el lanzamiento de piedras. La danza de la Llamerada expresa un andar por diferentes tierras altiplánicas y demuestran como los hombres y mujeres junto a sus llamas, alpacas y vicuñas recorren desoladas las montañas para vencer nuestras cordilleras. Mi nombre es Laura Zulcata, no olviden darle like a todas nuestras redes de esencia cultural. Hasta la próxima. ¡Gracias!